¿Qué tal amigos de Fight Club Perú? Estamos desde Buenos Aires, Argentina Con todo lo que va a ser la esta edición Del UFC Argentina Y bueno, tenemos como ven en pantallas Al Team Profighting Perú Liderado por Juan Manuel Díaz Renzo Vanchero Team Jesus El Dobo Morán Es el Team PFP Que va a estar este sábado En la esquina de Humberto Vallenay Ayer lo tuvimos, conversamos con él Está más que listo, preparado Pero bueno, Juan Manuel, cuéntanos Desde la parte técnica, ya detrás De lo que está viendo el peleador ¿Cómo está llegando Humberto para este sábado? Primero que nada, buenas noches Gracias por la entrevista Buenas noches a todos los amantes De las MMA peruanas y mundiales Sí, Humberto está muy bien preparado Como todos saben Él viene a hacer un campamento de 3 meses En Tailandia En Phuket Top Team Que es uno de los equipos tops allá De MMA y Muay Thai Y nada, preparado Como siempre Una de las cosas que Me ha gustado De este campamento Es el peso Él está prácticamente a 2 kilos Del peso Sin hacer sauna Sin hacer nada No se está matando No se está matando para nada Está enterito Está muy tranquilo Así que ahorita está ahí descansando Ahorita sudamos un poquito Y para mañana Nos levantamos bien el peso Lo cual Es algo muy positivo Para él Como peleador ¿Cómo lo has visto? ¿Está concentrado? Sí, sí Está concentrado Tranquilo Sabemos la importancia De esta pelea Así que nada Estoy seguro que el día sábado Todos van a ver Un buen espectáculo Y una buena performance De Humberto Siempre Bueno En este caso Tú eres el head coach Del equipo Queremos también Y el público Quiere conocer Bueno La parte de cada uno En este caso Bueno Renzo Cuéntale ¿Cuál es tu papel Digamos En la esquina de Humberto? Bueno Yo me encargo De la parte física De Humberto Siempre trabajando De la mano Con Juan Esa es mi parte La preparación física La preparación Básicamente Fuerza de Fuerza de acondicionamiento Digamos Así es Y eso es bueno Tú te sumas A esta vez Una invitación Tengo entendido De Humberto Es importante También para ti Para tu carrera Como peleador Como futuro También Bueno Imagino Quina Corner De peleadores Estar acá En Argentina Si de hecho Si de hecho Que si Antes de todo Gracias por la invitación Para mi fue algo Sorpresivo Y a la vez Motivador Y es un honor Pues no Obviamente Participar De este evento Humberto Recibí la invitación De Humberto Para ser parte Del equipo Pro Fighting Perú Ya vengo trabajando Con Juan Hace buen tiempo Nos conocemos Hace mucho más Y nada Cuando Humberto Está acá Trato de trabajar Con él Ayudarle un poco He visto que antes Han hecho Sparring Juntos Tú ibas para La Academia De Juan Sí, sí, sí Bueno Hemos trabajado acá Apoyando en lo que se puede A mí me encanta Bueno Tengo también mi escuela Me encanta ser Entrenador Y ahorita estoy bajo Bajo el mando De Juan Manuel Trabajando En la misma línea De la luta libre Con él Entonces Nada Para mí fue una sorpresa Pero a la vez Algo motivador Para mí Pues no Exacto Sí, una noticia Sí, sí Bueno Como todo el mundo sabe No Este Yesus El DTC Y Pro Fighting Perus Venimos trabajando Ya hace un buen tiempo Yesus Sigue la línea De luta libre Mía A través de Iván El Pidul Iberico Y por consiguiente Sus alumnos Y los míos Siempre nos juntamos Muchas más veces De lo que la gente cree Muchos campamentos Hacemos La parte de Sparring juntos Igual con Renzo Venimos trabajando Ya Hace Hace muchos años Hace muchos años Y nada Para mí es un placer Trabajar con ellos dos Aparte de la amistad Que tenemos Llevamos una relación Muy buena En el ámbito profesional Juanma Te vimos que estuviste en Tailandia ¿No? Sí Junto con Juan Manuel Y con Humberto Cuéntanos un poco Sobre el trabajo Que has hecho allá Junto con Sí, bueno Sí, como siempre lo he hecho El único sitio que no puedo Yo iba a acompañarnos Es a Estados Unidos Por un tema de visa Pero todos los demás campamentos Nos unimos juntos Al Timastra Con el mestre Marcelo Brigadeiro En Brasil El balonario Camboriú Estuvimos Ahora fui también a Tailandia ¿No? Yo siempre Trato de estar El mayor tiempo El mayor tiempo posible Con Humberto Durante estos campamentos Porque me gusta saber Cómo está trabajando ¿No? Y también un poco Apoyarlo anímicamente Porque no hay que olvidarnos Que ellos En este caso Yo fui a acompañar Mía de María Paula Cruzalo Que va a estar próximamente Debustando en Combate a Américas En diciembre Entonces No tenemos que olvidarnos Que ellos son Bien jóvenes ¿No? Y a veces estar tres meses En una cultura Totalmente distinta Un país tan lejano Que te demora Más de 30 horas En llegar Son como tres vuelos De esperas en los aeropuertos Entonces A veces ellos extrañan También Extrañan Un poco La familia La gente cercana El grupo Y ese es parte también Del motivo por lo que yo Yo viajo Ese apoyo emocional Ese apoyo Esa motivación Y ese apoyo emocional Que es importante Cuando eres joven ¿No? Yo he pasado por lo mismo Cuando he estado entrenando Más joven En Nueva York O acá En Venezuela Estados Unidos ¿Qué sé yo? Entonces Nada Y Lo principal es Monitorear un poco El trabajo que vienen haciendo ¿No? Exacto Justamente Una parte de esa Queríamos tocar Hemos visto No de ahora Sino desde hace muchos años Humberto Prácticamente tú Con todos los peleadores De pro-fighting Son como tus hijos ¿No? Igual Humberto Bueno Hemos visto su evolución ¿No? Desde que Bueno Peleaba en los eventos Amateurs ¿No? Después en los eventos Más conocidos de Lima Después Dio el salto a López Entonces Has estado tú Siempre en cada etapa Como un padre ¿No? Para Humberto ¿No? Acompañándolo Y esta vez Pues no podía ser la excepción No podía ser la excepción Exacto Y esta vez Bueno Acompañado de Jesus Que como te digo Para mí Veo el trabajo También La idea De invitarlo A Jesus Aparte de seguir La misma línea De luta libre Y todo esto Es que Yo veo el trabajo Nos cruzamos en todos Los torneos Amateurs Sus alumnos Con los míos No es que peleen Entre ellos ¿No? Pero estamos juntos En los eventos Presentando cada uno De sus alumnos Este Y veo el trabajo Que él viene haciendo ¿No? Con Humberto Lo hemos venido viendo Y siguiendo Y está haciendo Un gran trabajo ¿No? Como entrenador Con sus muchachos Tiene horas De estar como Como esquina Con sus chicos Entonces Eso es lo que necesitábamos ¿No? Alguien que Que ya tenga Ese chip Bien puesto De este cuaje ¿No? Estar cuajado Para el tema De esta esquina En un evento Tan importante Lo mismo Renzo ¿No? Renzo Este Si bien Humberto Ha estado tres meses En Tailandia Renzo Siempre ha estado Monitoreando Y dándole Ciertas autas Y ciertas instrucciones Ciertas rutinas Que ellos han ido Han ido Este Trabajando allá Y yo Soy testigo Que lo han estado haciendo ¿No? Este Así que Nada El trabajo De ellos Pues de Renzo En este caso Ha sido un poco a distancia Pero Pero siempre Conociendo la Renzo Supongo que le habrás dicho Nada O sea Nada es cargas Nada es cargas Ten cuidado En esto Nada es esto Porque te puede Siempre hay una guía Llegar a un evento Tan importante O sea Comentaste Hay un trabajo En el cual debes llegar Pues bien Claro Hay un trabajo progresivo Bien planificado Bien pensado Felizmente Ya hay un lenguaje Que dominamos Con ver Como vamos Ya nos conocemos Sabemos por donde va la cosa Entonces con tranquilidad Eso hace que sea más fácil De repente Es un trabajo A larga distancia Y con tiempo Le permite a Renzo Trabajar cada etapa De la preparación Así que hemos cumplido Con cada paso Y cada etapa De la preparación Y es por eso Que Humberto Está llegando En el peso Perfecto Como te digo Primera vez Que él lo necesita Está muy bien Está muy bien Realmente Es la mejor vez Que lo he visto Cortar el peso Y cómo está Viene el peso Más bajo Nos cruzamos Con Arnett En el ascensor Y lo vi Con el uso térmico Contra su auto Está haciendo el peso Todavía Mientras que Austin Arnett Está así Humberto Está tranquilo Descansando Y eso Y eso Eso Bueno Eso nos dice Bastante Porque El campamento Que hecho Es perfecto Y los pesos Los kilos Que ha cortado Son O sea En verdad Lo he hecho Al tiempo Perfecto Y ahorita Está entero En verdad Yo lo vengo Aparte Bueno Hoy soy esquina De Humberto Pero antes He sido Parte de los espectadores Desde México Chile Y no lo he visto Humberto Como lo estoy viendo Ahora O sea Concentrado Preparado Y físicamente Entero Ahorita Ah Perfecto Perfecto Juanma Bueno Ya justo Tocamos un pequeño El tema Del evento anterior Humberto Cuéntame tú Un poco más Porque tú sabes Tu eres la cabeza ¿No? Sabes un poco más Lo que Este ¿Cómo 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 superó ese momento? Porque sabemos La mentalidad Que tiene Humberto Es bien fuerte Sí, sí, sí Claro O sea En verdad Cuando la gente Me dice ¿Qué le pasó a Humberto? Es una pelea Es una pelea Lo que a mí me dio Lástima Y me dio pena Realmente Es que no pudimos Mostrar Porque en 39 segundos El primer intercambio Le cae una mano Cae Casi Se recupera Encaja una palanca Casi le rompe el brazo Y tuvo una oportunidad Para cada uno Y sacó Yo estoy seguro Que si esa pelea Duraba más Humberto iba a llevarse La victoria Porque él había trabajado Muy bien Hay gente que cree Que no, no lo vi bien Están equivocados Porque nadie puede Sacar una conclusión De una pelea Tan rápida Lo único que se puede sacar Es que quizás Entró muy frío Entró muy Un poco distraído Este Y quizás Ese Creo yo Que podría ser No, no, no Como dijimos Fue un momento Es una pelea Una pelea Ustedes todos son peleadores Saben que eso Eso pasa Y fue un momento En el cual Los dos se la jugaron Era tuyo Exacto Exacto Era tuyo Él se paró Con el tumba un vaso Y lo recibieron Con el uppercut Que lo tumba Y yo pensé Que la pelea Se acababa de ir Pero Humberto Se repone Lo mete a guardia Y logra encajar Encaja una palanca Pero claro La gente no sabe Pero en ese momento Estaba totalmente ido De la mano Que se había comido Esta lo he hecho Es casi de instinto Porque él tiene el tiro La palanca al brazo La hace Pero el batestaca Que le hacen El slam Que le hacen En realidad Ni siquiera Que ustedes ven No es tan fuerte Pero como Él ya venía Tocado No, él ya venía Tocado Y simplemente Cuando la cabeza Le rebota Al piso Se le apaga La pelea Yo pensé Que el siguiente golpe No, no, no El momento Que la sien toca Cuando cae de costado Toca el piso Él se desmaya Porque venía tocado Del otro puñete Y tú sabes Que cuando estás movido Un golpecito más Y poco Es lo que la gente La gente no entiende La gente no sabe Están en su libertad De opinar Lo que ellos quieran Pero No pasa Estar desde adentro Y ustedes saben Exacto Exacto Que no lo vieron No lo vieron Simplemente No podemos sacar Una conclusión Porque pasó todo Muy rápido Pero bueno Como te digo De lo que se aprendió Y quedó claro Es que él No puede Él dejar Que lo avance No puede dejar Él Que el otro Lleve el ritmo Y hay que entrar Pilas Desde el primer segundo De la pelea Y eso fue Lo que el Quisito centro Creyó que Mowgli le iba a dar Un poco más De libertad Para pelear De pie Pero no fue así Lo avanzaron Y le ganaron El vivo Como se dice En ese nivel Tienes que estar Despierto Desde que pisas La jaula Le pasa a los tobles Le pasa a los campeones Hay peleas Va a pasar siempre Le pasa Es una pena Crearte campamentos Y haber trabajado Tanto para que En treinta y nueve segundos La pelea se acabe Pero eso le ha pasado A Caín Velázquez Cuando Junior Dos Santos Lo enojó Le pasa a José Aronis Le ha pasado A Laura A todos A todos A todos Y lo bueno Como tú dices La fortaleza mental De Humberto Es de reponerse Y si Hay momentos En que yo lo he visto Más fuerte que nunca Es cada vez que ha venido Después de una derrota Y nada Estoy seguro Que el día sábado No hay forma De que De que él Este De que el pique Eso es muy importante Siempre La fortaleza mental Cada vez que lo hemos visto A Humberto Cada vez está Cada vez más Y más y más fuerte Y eso dice mucho De él como peleador Claro Porque Fátil es ganar todo Y no Y nunca A los bravos Se le ven cuando pierden Y se levanta Y como lo comentabas Ayer también Con el team De Magno Siempre Muchas veces Cuando el peleador Viene de victoria Tras victoria Mucha gente Está ahí Bien Felicitaciones Aplausos A veces Hasta que aparece También gente Que apoyó En algún momento Pero cuando hay derrotas Vienen Toda la avalancha Los pinólogos Lo saben No todos No todos Empiezan a buscar Un montón De razones Un montón De excusas Y todo el mundo Es técnico Todo el mundo Es entrenador Todo el mundo Sabe lo todo Todo el mundo Sabe de experiencia Como ustedes Sabe muy bien Cómo manejar Pero es parte De eso Siempre va a haber Gente Va a creer Tú ves que Lo critican A veces A los mismos Campeones A Magre O lo critican A Cabivo A veces A Mayweather Entonces Que no se espera Que está el resto Y es parte del negocio Es parte del juego También Estamos con el Team Profighting Beru Juan Manuel Díaz Sebastián Renzo Banchero Perdón Y Jesús Morán Está la gente Conectada acá Pedro Abanto Manda saludos Está también Ronald Leyva Que dice Gran trabajo Están realizando Por la difusión De las MMA Saludos Andrés Acuchillo Saludos Maestro Dice William Taipicuri Saludos PFP Ahí también está Jesse Y Antonio Sáenz Blanc Saludos A mi perro Sideral Viva Hermija Dice Bueno Bruno Silva También está ahí Mandando un saludo De puño Está también ahí José Miguel Gómez Vamos Perú A brillar En el UFC Y el 8 Con Valentina Isma Kat Saludos Desde Arequipa Bueno Hay mucha gente Conectada Todos sabemos Profile ¿Cuántos años De existencia Tiene el Tiro Profile Temple? Ya vamos a cumplir Nueve años Nueve años Nueve años Tú en la inauguración ¿Alcuna? Sí, claro Lo hice en la inauguración Así que nada El próximo año Ya cumplimos 10 años Y vamos a seguir trabajando Duro Para sacar más muchachos A las grandes ligas Y eso es importante También Bueno Tú Hoy en esta oportunidad Porque Estás todavía Como peleador activo No tienes un combate Fin de mes Pero Estás Digamos Ves esa parte De entrenador Y también Como peleador Dentro de la jaula Y ese Digamos Esa sapiencia Es importantísima Para aportar En este grupo Sí, sí Obviamente Bueno Me considero fanático El mil por ciento Del MMA Me gusta saber todo No me pierdo Ni un evento Desde hace muchos años Siempre estoy conversando Con Juanma Con Renzo Con Humberto Con todos los que De MMA Así que Me gusta analizar bastante Me gusta ser bien Estratega Chequear detalles Y lo vengo haciendo Con mis alumnos ¿No? Voy paso a paso Los hago pelear siempre Los hago competir siempre Y Y a la vez también Me dedico Entreno con ellos Y todo Ahora el 29 de noviembre Peleo Y estamos ahí Haciendo todo Dándole tiempo a todo Pero ahorita Concentrados en lo que viene Este sábado Y aportando en todo Pues ¿No? Pues colaborando con Juanma Y colaborando con Humberto Tratando de buscar De decir Lo correcto Para que él se sienta motivado Así que estamos ahí Aportando y apoyando En todo lo que se pueda Imagino Juanma Allá en Tailandia ¿No? En Puketong Hay habidos parrines De todo tipo De todo nivel De todo calibre ¿No? Estaba Digamos Topando con los mejores Sí, 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 sí Claro Eso es Eso es Lo que me llamó la atención Porque si bien Uno de los objetivos De ir a Tailandia Era seguir puliendo El parado ¿No? Cuando hemos llegado allá Hemos encontrado Un nivel de lucha Impresionante ¿No? Mucha gente De Europa del Este De Rusia De todos estos Pequenos países De la distribución Projetiva Mucha gente China Una buena vacación Sí, sí Había unos rizos Que eran así Super competitivos Que te van a Que a veces El coach El head coach Este Tenía que decirle Este Porque hasta con él Durísimos No, durísimos Y lo mismo Con María Paula ¿No? María Paula También hasta Estaba quedando Con chicas de China Este Y la verdad Que Sorprendido Del nivel De lucha Y de MMA Y de Muay Thai Que hay allá ¿No? Lo bueno De estos viajes Que haces Es que también Hay un feedback Para tu academia ¿No? Sí, estos son los motivos Por los que yo viajo ¿No? Tú sabes que hoy en día Si no te estás actualizando Con las técnicas Si no estás haciendo contactos Y todo eso Este Te vas quedando ¿No? Te vas quedando Y eso lo tengo claro ¿No? Dos cosas que yo tengo claras Una es Capacitarte constantemente Todo lo que te puedas Y la otra Es tener La mente bien abierta ¿No? Bien abierta Y dejar de lado Ese recelo Con el alumno Y que nadie lo toque Y que nadie se meta ¿No? Porque yo soy bien abierto A los aportes De profesionales Y de gente Que de verdad Este Van a ayudar En la evolución De mis peleadores En general No solo de Humberto Sino de todos ¿No? Justo algo que hablábamos Ayer con Iván ¿No? Era que a veces Hay algunos Este Maestros ¿No? Que están Que se Que sienten Cierta reticencia De aprender ¿No? Que creen que lo saben Todos Claro Y eso Como tú dices No hay un recelo Y no quieren nada Porque en verdad La única solución Para que el MMA crezca Es eso Un aprendizaje constante Correcto Claro Es evolución Evolución Y el que no evoluciona Se va a ir quedando De todas maneras Realmente te vas a quedar A lo justo Algo que preguntaba Es que se puede hacer Para crecer Y es una de esas cosas Es estudiar Renzo Por ejemplo En el entrenamiento funcional Para quienes no conocen Renzo Es un capo En el entrenamiento funcional Todos los que estamos En el medio Lo sabemos ¿Qué tan importante Es el entrenamiento Funcional Para la CMMA? O sea Nosotros vemos En internet Vemos por videos En las previas De UFC ¿No? Y me ha pasado a mi Me acuerdo una vez Contigo Juanma Llevamos un curso ¿Te acuerdas? De los niños que están Hace años Donde te explicaban Pasos que eran importantes ¿No? La importancia Y luego Pasó creo dos semanas Y veías publicidad En otros lugares Donde decían Entrenamiento funcional Y tú le preguntabas ¿De qué era? Y te decían No, es agarrar las hojas Saltar cajitos Y no sabían Todo lo que había detrás ¿No? ¿Puedes hablarnos Un poco sobre eso Por ejemplo El tema en general Es complejo ¿No? Ahorita hay Todo una Se ha tergiversado También un poco Lo que es el entrenamiento En sí Pero Para un Deportista Para un peleador Para mantenerlo sencillo Es básico ¿No? Es básico Lo bonito En el entrenamiento Funcional Es que Se centra En el movimiento ¿No? Entonces Desde el hecho En que estás Trabajando un deporte Que te estás moviendo Ahí está la palabra ¿No? Estás trabajando Lo que el atleta Digamos Está Está practicando ¿No? En resumen Es eso ¿No? Ahora nosotros Trabajamos más allá De lo que es el entrenamiento funcional También Hacemos una preparación completa ¿No? No solo nos quedamos En lo que es el entrenamiento funcional En sí Agarramos lo mejor De todas las áreas El entrenamiento tradicional Exacto Hacemos una preparación física ¿No? Personalmente Me gusta mucho La fusión ¿No? Lo que son entrenamientos híbridos Mezclarlo tradicional Todo tiene Es como Digamos Es como un poco El MMA ¿No? Todo arte marcial Tiene algo que aportarte Y pasa lo mismo Con la parte De la aplicación física O sea Toda Toda rama De entrenamiento Toda forma De entrenamiento Tiene algo que aportarte Y ahí está la magia ¿No? Como tú juegas Como vas Sazonando un poquito Con el atleta Como vas jugando Con los 5.0 Exacto Como juegas tú Con los 5.0 ¿No? Pero como se hace un trabajo ¿No? Como se hace un trabajo Obviamente Justo algo que pasaba Con lo de Bueno Con el tema del MMA Que a veces pasa Que tú no tienes El camp suficiente ¿No? O sea Lo ideal es que te avisen Tres meses Dos meses antes ¿No? Y a veces pasa Que te llaman Tres semanas antes Un mes antes Y te demuestran la pelea Y tú la tomas Porque tienes que tomarla Porque es una oportunidad ¿Qué haces ahí? Es lo más real Lo más real Lo utópico Claro Que se den 3-4 meses De preparación Sería lo ideal ¿No? Yo siempre lo he dicho En el tema físico Cuatro meses Es lo ideal ¿No? Tres-4 meses Si es que el atleta Estaba condicionado Pero la realidad es otra ¿No? La realidad es que Tienes que lidiar Muchas veces Con un poco tiempo De preparación Normalmente se basa En un mes Y no solamente eso Sino que Hay que lidiar Con lesiones Que pasa mucho Saturación De otro tipo De entrenamiento Tienes que Jugar con todo eso ¿No? Hay que improvisar También mucho Sobre la marcha Pero una improvisación Planificada ¿No? No es que Ah, hoy día quiero hacer esto Quiero hacer el otro Si no me refiero a una improvisación Porque como te digo Tienes que jugar Improvisar con los tiempos Tienes que improvisar Con una lesión Tienes que haber mucha comunicación Con los otros entrenadores Para ver cuáles son Los momentos picos Cuáles son los días Fuertes de sparring ¿No? O sea La idea es como que Crear un sobre Entrenamiento Pero planificado Para no llegar A la fecha Digamos Con un sobre Entrenamiento Que eso es lo que al final Va a quemar a la dieta ¿No? O sea Yo como preparador Siempre les digo A los muchachos ¿No? Ustedes son un Ferrari Y yo no te quiero quemar En las pruebas Yo quiero Que llegues bien Y si te vas a quemar Te vas a quemar En la carrera Esa es la idea Colma Ahora Sobre eso O sea Tú sabías Todos esperamos Que Humberto Se haga en Argentina Peleando en Argentina Pero eso requiere Una serie de negociaciones ¿No? ¿Cómo manejabas Allá ese tema Cuando estabas en Thailand de Bonilo? Bueno Yo previamente Con Jason Con el manager Este Ya sabíamos Que Humberto Debería ser Debería ser Y posiblemente Estaría peleando En un mes de noviembre En Argentina O si no Posiblemente Había una opción De pelear en China Pero Si sabíamos Más o menos Que por mediados De noviembre O finales de noviembre Humberto tenía Tenía que pelear ¿No? Entonces Eso ha permitido Que la preparación Sea Sea óptima ¿No? Pero Pero si No No es que nos han agarrado Tampoco Así De improviso ¿No? ¿Tú tenías planeado Pelear Noviembre Diciembre Noviembre A partir de mediados De noviembre O finales De noviembre O principios De diciembre Pero por ahí Si es un trabajo En base a eso Si es un trabajo En base a eso Hay fechas tentativas ¿No? Hay cosas que se pueden Hacer Conforme va avanzando El tiempo Ya te vas Vas avanzando Otras cosas ¿No? Y como te dije Renzo O sea La clave Todo eso Es Por eso Es como un equipo ¿No? Es trabajo En equipo Hay una cabeza Hay una cabeza Yo soy la cabeza De la parte Técnica Que estás Pero él Es la cabeza De la parte física Y eso Ahora está Aportando Él Está aportando Con sus conocimientos Y con su experiencia También ¿No? Este Nada Y eso es un intermedio También La edad de Humberto Y la edad de usted Correcto Y nada O sea Acá estamos Haciendo El mejor trabajo Posible Y esperemos Consechar un buen Resultado ¿No? El día sábado Y eso Ahora que vas a Disculpa Y ahora que vas a Competir Vas a competir En noviembre Bueno Ya se estaba En México Ya se estaba En Chile Otra vez Ahora en Argentina Otra vez El ambiente Que te motiva De repente A tomar con fuerza De nuevo Tu carrera Yo sé que Tienes un hijo Hace poco Que tiene un año De tener Tengo una hijita Seis meses Seis meses Entonces Es complicado Para un atleta Digamos Tienes que cumplir Más responsabilidades Lógicamente ¿No? Pero como Como ves tu carrera Esto te motiva más Bueno Con Juan Hemos hablado Bastante de esto Él siempre Bueno ahorita Yo con Juan Él es mi entrenador Siempre estamos ahí pendientes Hablando las cosas claras Como son Es difícil Sí O sea en verdad Pero yo vivo de esto Al cien por ciento Me dedico Tengo gracias a Dios Las cosas en mi gimnasio Están caminando bien Y Y Y mi novia Me apoya con todo Mi hija Vive feliz en el gimnasio Entonces Como que me da un aire Obviamente Si es difícil ser papá Entrenador Y peleador ¿No? He tomado esta pelea Para volver ¿No? Para bajar de peso Mantenerme en ritmo Y Nada Ahorita Como te digo O sea soy concentrado Cien por ciento En este sábado Porque obviamente Queremos la victoria Como equipo Y Igual estoy tranquilo Pensando con la gente Haciendo dieta Todavía Queriendo comer carne Pero estamos ahí Y Y nada Este 29 Este 29 De todas maneras Yo sé que tengo Las condiciones El talento Nunca O sea me he mantenido Entrenando No al cien por ciento Pero siempre me he mantenido ahí Y yo estoy seguro Que este 29 Gano Y nada Y ahí conversar con Juan A ver que es lo que se puede venir Ah Perfecto Juanma Bueno hablemos un poco De Austin Ornette ¿No? A grandes rasgos ¿No? Es un peleador Digamos Que no es de un nivel Pues superlativo Es digamos Un peleador Que tiene sus deficiencias Como todos En un análisis A grandes rasgos Para el público ¿No? ¿Cómo va a ser Digamos El planteamiento? Sí bueno Mira Este ¿No está chorado Al plan? Sí Básicamente Lo hemos estudiado ¿No? Hemos visto Todas sus últimas peleas Algunas peleas Antiguas también Arnette Arnette es básicamente Un peleador Formado en el karate Karate Shotokan Karate más tradicional Mueve bastante Su boxeo Pero Se domina un poquito Todas las áreas Pero digamos Que él apuesta Y su fuerte Sin duda alguna Es su recto derecha ¿No? Es básicamente Lo que él usa Es bien frontal Y ataca en contra Con ese recto Entonces Básicamente Correrse Correrse De esa mano Derecha Y variarle mucho Variarle mucho Los niveles Los ángulos de ataque Para evadir esa mano Y eventualmente Esperar el momento Adecuado Para conectarlo Con un golpe Certero De puño O con pierna ¿No? O con patada Es peligroso Y sobre todo Que O sea Pierden el contender Lo siguen llamando Para pelear Pierden Lo siguen llamando Porque efectivamente UF se ven algo en él ¿No? Y eso es lo que tú También lo debes haber visto Y debes tener cuidado Para pelear Sí, sí, claro Yo prefiero que Humberto Es un peleador 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 Y otra característica buena Que él tiene Es que él aguanta Él aguanta Él aguanta Él aguanta Así que Nada Pero considero Que Humberto Es un peleador Más versátil Un poco más completo Y no descartamos Entrar en el juego De la lucha En algún momento Hay una pregunta Ahí de Grover BG Dice Pregúntenle Al preparador físico ¿Cómo trabaja La fuerza física Y la potencia Para un luchador De MMA? Resumido Resume Y hace un resumen Sí Como ser ingeniero Claro O sea ¿Cómo la trabajo? ¿La puedo trabajar? Si se refiere ¿Con qué instrumento? Es una larga pregunta Sí En realidad Es una pregunta compleja Me gustaría un poquito más De repente De especificidad En la pregunta Normalmente la trabajamos Con peso Con carga Con pesas Por así decirlo Y Grover Bueno ya estás Absolvido Tu pregunta Cristian M. Escobar Dice Excelente muchachos Arriba Perú Bruno Silva Renzo Muy tú Bom Dice Preparador físico Está por acá También está por Argentina También Bruno Yacunda Alex Saludos también A Alex Vinces Que también está conectado David Parreño Mucha gente está ahí En línea Viendo la transmisión Saludos para Ahí está Aníbal Ojalá nos comentó Caníbal Hola y tú Hola ¿Hay una vista? ¿Hay una vista? Está bien Bueno lo que contaba Jesús es cierto DTC Es un ambiente Bien bacán Hay una camaradería Bastante familiar Ya que es su novia Su hijita Toda la gente Ahí entrenando Yo creo que Esa buena vibra Esa buena onda Que trae Jesús Acá Digamos al Team Profiting En esta ocasión Va a ser de gran ayuda Porque es Se necesita muchas veces De gente Que quiera sumar Que quiera aportar Más que gente Que quiera restar A veces Si bien en ciertos Ustedes Y Humberto Tenía la facilidad De viajar hasta Tailandia Pero no muchas veces Algunos peleadores Tienen esa facilidad Y tienen que hacer Su campamento Enteramente acá en el país Y a veces Necesita gente De otro peso Digamos De otras habilidades Y a veces No se concibe Entonces Necesitamos Un poco más de unión Si 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 Por eso Con Jesús Venimos trabajando Muy bien Como te digo Y vemos los resultados Nosotros Básicamente Trabajamos Sobre resultados Yo veo Los resultados De los alumnos De Jesús De él como Como entrenador De él como Como alumno Digamos también Y Y nada Es eso Veo buenos resultados Por qué no Tomarlos para que aporten A un trabajo en equipo Con Pro Fighting ¿No? Entonces este Y todo aporte Todo aporte Que yo considere Es bienvenido ¿No? Es bienvenido Todo aporte De cualquier persona Desde aportes Motivacionales Psicológicos Prácticos Y entrenamiento Y todo ¿No? Entonces este Ese es un punto Importante Para mí ¿No? La apertura A todo tipo De cosas positivas Para el equipo ¿No? Para mis peleadores Si bien es cierto Ahorita las luces Están enfocadas En Humberto Pero detrás De Humberto ¿No? Y en el team Hay muchos más Peleadores ¿No? Digamos que van Digamos en esa escalera ¿No? Subiendo peldaño Otras peldaño Peldaño Poco a poco También me imagino Que lo tomarán Humberto Como un ejemplo De perseverancia ¿No? De sacrificio Para también Continuar ese camino Si claro Claro Ya tenemos varios chicos Este Que ya están empezando A trabajar Un récord Para poderlos encaminar A eventos importantes ¿No? Ya que tiene un par De muchachos Que con los que se están trabajando Que son Crispín Zapito Y Flavio Yo tengo Hasta Fabricio Robles Que es El poni Que sin duda La había dejado Con tema de estudios Pero Ha retomado con fuerza Es un chico Que estoy seguro No lo dudo Que muy pronto Va a estar también En un evento grande Está Samuel Está Renato Cáceres Otro súper talento Yo le digo Que es La reencarnación De Humberto Porque Él pelea muy Muy parecido Y Junior Humberto Junior Sí Tiene recién 17 años Este Se parece ¿A qué edad llegó Humberto A tus manos? A los 15 años 14, 15 Recién cumplidos ¿Qué edad tiene? Ahora tiene 23 24 24 a cada cumplido 20 años Sí Olvídate Y por eso Que la relación Que tenemos Yo siempre he dicho Nuestra relación Más que Entrenador Alumno Siempre ha sido Como Padre a hijo Es lo que yo siento Por ellos Y Quizás es por eso Que Busco tanto El beneficio Y el bienestar De ellos Porque no hay nada Que me da más feliz A mí Que verlos triunfar A ellos Así que En eso estamos Trabajando para eso Y eso es lo que A veces A esa gente se olvida La edad que tiene Tiene 24 años Le queda bastantes años Acaba de cumplir ahorita Para trabajar Sí O sea ¿Quién A los 24 años Ha estado Digamos Dentro de tu trabajo En lo más alto Es difícil A esa edad Humberto lo está haciendo Y hay que tener Paciencia Y sobre todo Esperanza en él Porque yo sé Que es joven Es joven Tiene más de 10 años Por delante En la categoría Él ya desarrolló No hay que olvidarnos Que él antes Esperaba en 5 o 7 Cuando era más chivolito Cuando tenía 17 años Y ya peleó Debutó profesional Siendo menor de edad ¿No? Luego subió a 6-1 Luego Ahora se en 6-6 Y bueno Ahora ya tiene 24 años Y yo creo que ya no va a haber problema Para mantenerlo En esa categoría Por el resto De su carrera ¿No? Porque un momento Que se empezó a disparar Por el desarrollo ¿No? Pero ahora Incluso ahora Mira Ha llegado el peso Ya está Ya está Probablemente en el peso Sin saulas Sin nada Ni siquiera Sin nada ¿No? Ni siquiera ha tenido Que ponerse Ni el traje Para ayudar Nada Entonces Está perfecto Está clarísimo Que esa es su categoría Y ahí lo vamos a mantener Y vamos a llegar Te lo firmo ahorita Al top 10 En no más de 2 años ¿2 años? Un calculo yo Sí porque tiene Él debutó en diciembre El año pasado Ahora en noviembre Son 3 peleas Es algo que No es muy habitual ¿No? Entre los peleadores Si sigue a ese ritmo O por lo menos Ya en el top 20 Ya No, no Si sigue a ese ritmo Obviamente no Va a Estar escalando O sea Eso no No saben muchos Pero en el UFC Son pocos Los peleadores Que agarran 3 3 o 4 peleas Al año No pero Eso que tú dices Esa visión Que tú tienes Y que dices Bueno De acá a tantos años Es importante Creérsela Muchas veces Sí claro Si no te la crees tú hermano No se la crees Hay un Hay un tema Que se llama Programación Neurolingüística Entonces uno Siempre debe Digamos A veces Muchas personas No Nos podremos Explicar A profundidad Pero uno Siempre debe De mentalizarse Debe programar Su mente En lo que quiere A un futuro Además es una base Para poder trabajar Claro Y así no suceda Igual Te lo programaste Y luchaste por eso Entonces Pero normalmente En las ocasiones Que lo hemos hecho Nos ha resultado Se viene cumpliendo Bueno ahí tenemos Más comentarios De la gente Aníbal Murilla Dice Saludos para mi Preparador físico Renzo Saludos a Luigi Y todo el team Profighting Perú Dice Y todo el team PFA Hay justo Un anécdota Que el atraso Humberto Me cuenta Que una persona Le dijo una vez Pelea nomás Nunca Nunca Acá en Perú No se va a llegar UFEC Pelea Pelea O sea Cuando era machibolo Me acuerdo Me dijo Pelea Acá no van a llegar UFEC Solamente entra Y diviértete Dice que él siempre Se acuerda de eso Hace poco Me lo contó Hace como dos días Y él siempre se acuerda de eso Mira lo que me decían Y mira donde estoy ahora Entonces Y algo que yo recalco De Humberto Es que siempre Él escucha Y toma los consejos De cualquier O sea De Juanma Obviamente todo Pero hasta De un compañero De entrenamiento Que tiene pocas Le dice Humberto Todo esto Y él siempre Escucha Y trata De tomar en cuenta Todos los consejos Que uno le da Esa es humildad Esa es humildad Y le va muy bien Gracias a Dios Este sábado Va a ser igual Tiene que ser Están comentando Dice Sergi Rincón Dice Tarán El combate en vivo Bueno el combate Va a ser transmitido A través de Fox Sport Como siempre Así que atentos A la señal de Fox Sergi Eloy Terrazas Dice ¿Cómo ven las MMA De Perú en 5 años? A ver Para los 3 Yo la veo Recontra bien Y más aún Si el próximo año Hay rumores muy fuertes De que el próximo año UFSC va para Perú Así que Pónganse las pilas Porque veo Recontra bien El futuro De acá 5 años Al menos tiempo Lo veo recontra bien Pero de acá 5 años Lo veo Esplendoroso ¿No? Este No hay duda No hay duda Que Perú Se ha convertido En una potencia Después de Brasil Este No me preguntes Por qué En Perú Están saliendo Tantos buenos Buenos peleadores Quizás la cantidad De torneos Amateos Que están habiendo Está ayudando mucho A que chicos Con 15 16 años Tengan ya 15 peleas O Mateos O sea Eso Ojalá Se siga Se siga dando Y agradecerle A todos Los chicos Que están haciendo Eventos Amateos Allá Porque eso Está ayudando Mucho A pulir A los chicos Y mentalizarlos Para que Se tomen más en serio Ese deporte También tenemos Otra consulta De Lee Gutiérrez Dice ¿Es necesario Justo lo que estamos Hablando del tema De la mentalidad ¿Es necesario Un psicólogo deportivo En cada equipo De MMA? Yo en mi equipo Por momentos Lo he tenido He llevado He llevado Psicólogos Deportivos A mi escuela Para ciertas charlas Y ciertas cosas No trabajo Constantemente Con un preparador ¿No? Un deportivo psicológico Pero Pero si Si lo he hecho Si lo he hecho En varias oportunidades De llevar A algún psicólogo Deportivo ¿No? Y pasa muchísimo Tengo Ex alumnos míos Que Definitivamente Tienen bloqueos mentales ¿No? Que Que Va muy bien El gimnasio Pero Pero Al momento De la pelea Se escapa Todo de tus manos ¿Por qué? Lo es privada El cine Es tenerlo siempre Pero Para lo que no se No lo saben Pero Es un tema económico Es un tema económico Es un tema Es un tema Es un tema Es un psicólogo De tu costado Es Si Es extremadamente caro Y lo máximo Que yo puedo hacer Es tratar De hacer charlas Lo que no saben A veces Es que A veces Los equipos Que te aboran Generalmente Viven Con tus propios Busentos ¿No? O sea Todavía no es que Entran las empresas Grandes Intestantes O sea No tienes Resanay O sea Bueno Tienes Los pisos Ahora que Entran Rivo Pero me refiero Que no hay Grandes empresas Que estén apoyando Todavía no Ojalá que eso También cambie La mayoría Como a todos Le digo De empresas Que apoyan Son amigos Empresarios Que te ayudan Y dicen Oye no Yo te ayudo con esto Yo te apoyo en esto Todavía en eso Falta más Crecimiento Y también Eso depende De los fans Porque A veces los fans Dicen No yo creo En la Semedal Perú Pero están en su casa En su teclado Chévere O sea Ni siquiera comparten Y lo ideal sería Que vayan a los eventos Que compren Que compren Que compren O el merchandising De las academias Cuando sacan polos Cuando sacan Este ¿No? Este Que apoyen A los equipos Es la verdadera forma De ayudar Y eso es lo que tiene que pasar Si el próximo año Hacen un jueves en Perú La gente tiene que responder Tienen que ir Porque finalmente Todo esto es un negocio ¿No? Y si la gente no responde Y lamentablemente Yo lo dije en otra entrevista ¿No? Este es el problema El peruano No quiere Todo gratis Todo De apoyo Pero gratis Un par de entraditas Y hay veces Que los que tienen Mejor posición económica Son los que te piden Más Los que menos te quieren Entonces Tenemos que cambiar Ese Ese El chile En lugar de decir Yo te apoyo Te voy a comprar Cinco o diez entradas Oye 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 Claro Esa es una mentalidad Que hay que cambiar En el público peruano Porque eso pasa En eventos culturales Pasan un montón de cosas No solo en el deporte ¿No? Este Nada Pedirle al público A todos los amantes De las MMA peruanas Que cuando hay Vuelves en Perú Tenemos que reventar El Yo creo Yo creo Que Digamos Un parámetro Para mi ingreso Son los entrenamientos Públicos Y cuando estuvimos En Chile Que fue un centro comercial Tuvimos poca gente En realidad Y ahora en Chile Hemos visto menos gente Perdón En Argentina Hemos visto menos gente Todavía Y yo no creo Que Perú pase eso Por el fanatismo Del peruano Yo creo Que un entrenamiento Público Estaría repleto Y bueno Depende de los precios Por lo tanto que Porque es gratis No es un kilo Es un kilo De un alimento Claro Al menos Es lo que yo espero Es lo que yo espero Es lo que yo espero El hecho Pero este No y bueno Y el evento Depende del precio Porque a mi me sorprendió Los precios Acá en Argentina Están un poco más caros Que en Chile Y al cambio Un poco más caros Que en Brasil Y no sé Bueno es por la devaluación No sé Pero definitivamente Si ha habido una devaluación Elevar las entradas Es un poco No sé Más difícil No sé cómo Irán la taquilla Pero yo creo Que el público peruano Por lo menos El entrenamiento público Se va a agarrar No Si Estaría a full Ahí va a reventar Si No yo creo Y por la cantidad De chicos Que tendrían la posibilidad Peruanos Que tendrían la posibilidad De pelear ahí Yo creo que Yo creo que Puede marchar bien Las cosas por allá Es parte también Bueno de la evolución Como así como Los académicos Los entrenadores Los peleadores Han ido evolucionando También el público El aficionado De la MMA Y de los deportes De contacto en general También poco a poco Adoptándose Si Le falta que aprendan Porque en verdad Eso de las entradas Que pasa Tú por ejemplo Haces ese evento San Mateo Hay gente que te dice Oye pero Quiero ir a ver Que estoy con unos amigos Que desame entrar Y no sabe Hay alguno que Un salgiro Y pasa un salgiro Y no sabe Y no sabe Que de repente Por ejemplo En un evento Amateur A veces pueden pasar Pequeños accidentes Y el que cubre Eso es el organizador Y a veces eso Que tú recaudas No te alcanza Para cubrirlo Eso es así Así que nada Ya saben Apoyen Apoyen Porque tenemos que lograr Que Perú Se siga manteniendo Como una potencia En Sudamérica Y que siga creciendo Lo que debe pasar Es que un momento Cuando por ejemplo Humberto saque Polo de su Team Man the Night O sea Saques no sé Mil o quinientos Vuelen Que la gente Venga Oye donde está Yo lo quiero comprar Yo voy y lo compro A ese punto Vamos a llegar Para que esto mejore Que el fan Sea un verdadero fan Porque siempre va a haber Una rivalidad Pero la gente Tiene que entender Que la rivalidad No puede pasar Más allá de lo deportivo Es así Mucha gente habla De la rivalidad Humberto y Pinedo Sin embargo acá Nos hemos visto juntos Tomando una foto Abrazados Y hasta Muchas veces Es la gente La que crea Todo esto Estos mitos Y estas historias Que no le hacen Ningún bien Al deporte Y se crea Controversias Incesarias Incesarias Porque estamos acá De lo más bien Acabamos de estar Con Iván Un saludo para Iván Este Y cuando estamos acá Este Todos Todos Somos un equipo Somos Team Perú ¿No? Team Perú Y espero que mañana Los dos peruanos Que nos están representando Este Tengan no solamente Triunfos Sino triunfos contundentes ¿No? Y que quede claro Que Perú Este Merece estar donde está En el ámbito de las MMA ¿No? Si Tenemos comentarios Preguntas acá Felipe Antonio Salas Segarra Dice Saludos gente El sábado El deporte está En tal evolución Que Que hay muchos chicos Que ya Ya comenzaron Con MMA Y pueden iniciar Sus entrenamientos Con MMA Que en nuestra época Había que hacer Taekwondo Porque ni Jiu Jitsu Existía ¿No? Ni Jiu Jitsu Existía Ahí también está Lee Gutiérrez Dice Acá en Perú Quieren todo regalado Hasta piensan Tirar el muro Ese Bueno Sergi Rincon Dice Que el MMA En España Es prácticamente Inexistente Yo acabo de estar Por allá Crece el muay thai Pero apenas hay torneos De MMA En Spain Si No 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 Hay casi No Hay uno Bueno Que es el AFL Que es digamos El más fuerte Pero fuera de eso Y ese es No sé En qué Es en Islas Canarias Claro Porque En Enrique En Guasai En Madrid Ahora hay un español En Barcelona Yo acabo de estar En Madrid No hay Hay UG Pero Aparte No hay ni siquiera Ni siquiera Ni siquiera Acá en Argentina Hay tanto ¿No? En MMA Ni siquiera Ni siquiera Hay tanto El único evento Que había Justo hablábamos Con la gente De Fox Corps Con Emiliano Kahn Y con todos ellos Con Walter El único evento De MMA En la Arena Tour Que había Desapareció Simplemente No lo pudieron manejar Desapareció Por temas Por temas económicos Por temas económicos Lo hemos conversado Antes de la Arena Tour El que hizo Creo algo parecido Fue con Bicho En MMA Pero también Que era Que hacía Esa infraestructura ¿No? Pero fue Digamos Un poco Menos Claro Un poco menos Básicamente No hay eventos Ahorita En Argentina En MMA Eso es Algo bueno En Perú También Que no solo La cantidad De eventos Amateros Si no Hay eventos Como el FGC Como el Inca Que han sido eventos Que en su momento Han sido vitrinas Para muchos peleadores A nivel latinoamericano ¿No? Así que Nada Justo que hacer Lleguelo y Terrazas Hace una pregunta Interesante ¿No? ¿Qué hacer Para dar el paso Comercial Y que esto Llega a las masas? O sea Que las MMA Llegan a las masas Bueno Es prácticamente Apoyo De los medios De difusión ¿No? Y en este caso Los medios De comunicación En esta oportunidad ¿No? Han estado Apoyando bastante ¿No? Sí Sí Mucha gente Se queja de eso ¿No? Pero yo Yo veo Al menos Con Humberto Yo no me puedo quejar Del apoyo Que ha tenido Siempre Que él ha peleado Canales Que todos los medios Ni que decir De los medios Especializados En MMA Como ustedes ¿No? Este Nos han apoyado O sea Que yo en ese sentido Sería un poco ingrato Decir que No hay El mas mínimo Apoyo Porque Porque si lo hay Así sea De amigos Empresarios O Pero la prensa Escrita Y de televisión Siempre al menos Una o otra notación ¿No? Se podría hacer más Sí Pero tampoco No hay que desmerecer Que la intención Está ¿No? De apoyar Yo creo que Para que los medios De comunicación Entren con fuerza O sea A los eventos Porque Abanden a decirlo Porque lo están Digamos Apoyan porque está Destacando afuera ¿No? Pero hay eventos Locales ¿No? Por ejemplo Hace poco salió Una nota de un peleador El shopping Que había perdido ¿No? Ah En el día de troma Pero digamos Solo hablaron de eso No hablaron del evento En sí Sí Exacto Entonces Digamos Digamos Los Quieres un poco Por ignorancia ¿No? Yo creo que Todavía le falta Un poco más Entender más El deporte Los medios Entrarían más Si es que más fans O sea Si más fans Hubiera dentro del medio ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué los medios informan? Porque hay un grupo detrás Preguntando por qué ¿No? Consumiendo ¿No? O sea O sea Por ejemplo Cuando Egino Alba del comercio Pone una nota ¿No? El comercio puede ver Qué alcance tiene esa nota Por viendo cuántas Cuántas visitas tienen ¿No? Entonces Si los fans No crecen Es más difícil Que entren los medios Exacto Y si no entran los medios No van a entrar Las empresas grandes Correcto Entonces Dependemos mucho Los fans Dependemos muchísimo Del apoyo de los fans Y dependemos muchísimo También De medios Que estén especializados Netamente En MMA O deportes de contacto Como usted Como los medios de MMA Fusión O con Paul Rodríguez Y Raúl López Esos son los medios Que vienen a hacer un trabajo Importantes en realidad Que vienen a hacer un trabajo importante Y que están jalando miradas De otros medios ¿No? Pero eso hace Yo creo que eso hace falta ¿No? Lo felicito por el trabajo Como que ustedes Como que ustedes son los únicos medios Pero imagina si tuviesen más De estos medios Porque una cosa es el comercio O otros periodos Que más se dedican al sur Que sueltan por ahí Un comentario O un artículo O algo Pero súper sensacionalista Súper fuera de la realidad De las MMA Que ni siquiera saben A veces Dan unas informaciones Que no son verdaderas Que son ¿No? Este Acaban de soltar Una información De que Humberto Entera De que Humberto Va a pilar contra Volcanoji Y no contra Arnet ¿No? ¿Quién quiere decir? Sí Hay un medio Que acaba de publicar eso ¿No? ¿Quién quiere decir? ¿No? De reservarse Sí, sí Nos lo hemos enterado Sí O decirle Arnet Que no Que no Que no Que no Que no Nosotros nos acabamos de enterar Hace un rato Que Humberto pelea Contra Volcanoji ¿No? Y entonces no puedes Soltar ese tipo De Claro A la ligera A la ligera O sea Por lo menos Este Informate ¿No? Hay que poner la fuente ¿No? De repente El periodista O la persona Que está encargada de esas notas No está metido en el tema Pero consultamos un medio especializado Y ponemos la fuente ¿No? Claro Es que ese es el tema Es el tema Que por eso te digo Que necesitamos más medios Especializados en MMA Yo en realidad No le hago tanto caso A los medios Que no son especializados en MMA Porque muchas veces Suelen decir Fandésis ¿No? Patinar Y vuelvo a lo mismo Para más medios especializados En MMA Necesitamos más públicos Necesitamos más públicos No Y sobre todo más esposos Porque Pregúntale a Paul Pregúntale O sea Nosotros Estar acá No es fácil Claro Y los esposos No van a aparecer Si es que no hay público Hay una demanda Por ejemplo Todo es una cadena Los auspiciadores ¿Con qué auspiciadores Cuentan ustedes Al margen Bueno de los conocidos Por UFSC ¿Quiénes están apoyándolos? ¿O quién te ha apoyado Digamos Desde hace varios años Y tú has dicho Bueno Bueno A mí A mí Pero no Pero Humberto Sí O sea A los peleadores Sí Sí Humberto Tiene Máfre Tiene A UN Tiene Buenos Rivo Tiene Por ahí Un par de empresas Dos o tres empresas privadas La Municipalidad de Magdalena La Municipalidad de Magdalena Que le da un buen apoyo Por el ser de Magdalena De toda la vida Este O sea que sí Hay sus cinco o seis Poco a poco Poco a poco también Las empresas privadas Se van sumando Van Digamos A partir de Digamos La Municipalidad de Magdalena Fue una de las primeras Me parece Que se sumó Sí La Municipalidad de Magdalena Se ha portado muy bien Con Humberto Porque desde ahí Le han hecho este mural En el policía De Chamochumbi Que además es El frente Donde 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 Ha jugado De niño Entonces Sí Como te digo Los pocos opciones Que tenemos Muy agradecidos Y ojalá se sumen más Para el beneficio De todos nosotros Bienvenidos Porque son Todos Son un equipo Si bien es cierto Humberto es el que sube ahí Y entra al octágono Pero en realidad Es un trabajo En realidad De un grupo Es un trabajo De todos nosotros De todos los peruanos De los medios como ustedes No de mal Les agradezco Como siempre Que vengan hasta acá Muchas veces Bajo sus propios medios Igual la gente De MMA Fusion O MMA Fusion Un saludo a Paul A Raúl Y agradecido Con ustedes Infinitamente Porque Sin ustedes Tampoco nada Nada de esto Sería posible Porque ahorita Nos están viendo En Perú Un montón de gente Gracias Gracias al trabajo De ustedes Y infinitamente Agradecidos Con ustedes Gracias a ustedes Por la honor Porque ya está acá Si Humberto No está Gracias Y esa es el ideal Gracias a ustedes Por su tiempo Por las facilidades También que nos han dado Para no poder conversar Con Humberto Gracias a ti también Juan Manuel Sabemos de tu trayectoria Los que estamos En este medio año Sabemos La trayectoria De cada uno Y bueno Bueno Sus palabras Bueno Finales De Renzo Y de sus Panas También De cuando Dijo Lo importante Bueno Un abrazo Para todos Gracias Por apoyarnos Como sea Y arriba Perú El sábado Vamos a festejar Un logro Nosotros Nosotros estamos Acá Listos El sábado No se pueden perder La pelea de Humberto Va a ser Va a ser Un Humberto Diferente Concentrado Y quedar sorpresa Ese día Lo tenemos Claro Así que Nada Gracias a ustedes Por estar aquí El día sábado 17 de noviembre A partir de las 6 y 30 6 y media hora De Perú Comienza el evento Va a ser transmitido todo Humberto De estar peleando Más o menos Como a las 8 y media hora Peruana Un poco Antes está peleando Jesús Pinedo No se olviden Que Pinedo También está Representando al Perú Y nada Desearles Todos los mejores éxitos A los peleadores Que nos van a representar Y a ustedes Que sigan Con este gran trabajo Que están haciendo Los queremos mucho Y arriba Perú Arriba Perú Arriba Perú señores Muchas gracias